Lourdes Sánchez es una conductora y bailarina famosa por ser la mujer del Chato Prada, el productor de Showmatch. Ella ya participó el bailando junto a Gabo Buzandivaras y le fue muy bien. Es una excelente bailarina y en este caso reemplazará en el disco y el Aquadance a Macarena Rinaldi que sufrió una lesión en su brazo. Ella se encuentra un poco temerosa con el Aquadance ya que tiene una lesión en su columna. ¡Gracias!